Música Bueno, así está la situación ahora mismo en la 27 de febrero Tienen el paso totalmente bloqueado Hay una indignación grande De la ciudadanía frente a los altos costos Del combustible Así se encuentra esto, paralizado totalmente Miren el tapón, señores, cómo va Esa es la dirección, este o este Tienen el tránsito todo bloqueado Se tiró la gente a la calle, es mi madrecita, Dios mío Cerró la vía, no hay para nadie Gómez con 27, cerrá No me hable nadie de que va a trabajar Ah, qué diablo Tuve el mundazo en la calle Ay, mi madre Y el real tapón La forma en que terminó ese episodio que ustedes vieron ahí es conocida Los agentes policiales tiraron bombas Que bueno, sí que afectaron a mucha gente Los ojos llorosos, corrieron por todo ese entorno Vimos choferes y también pasajeros Había muchos pasajeros entre la gente que se encontraba ahí Entonces, esto fue consecuencia Nueva vez, digamos De ese caos que tenemos en el tránsito Tenemos esas imágenes del momento en el que se ve a toda esa gente despavorida Corriendo con los agentes policiales detrás Y la vamos a compartir La pueden poner cuando quieran Ahí están viendo ustedes El corre, corre Se armó Ese gran desorden Miren la gente como está Y los carros corriendo Un gran riesgo En plena 27 de febrero Ayer Miren ustedes los policías Miren Y dándole macanazo Iban los Los agentes de policía Había gente que eran puro pasajeros Yo lo Yo pude Ver algunos que posteriormente rindieron su testimonio Y hablaron de lo que había ocurrido Ahí hay varios aspectos Incluyendo Qué puede hacer la policía Cuando se encuentra con desórdenes De esta naturaleza O sea generalmente los policías Como que este es el recurso más inmediato Que tienen a mano Hoy hemos invitado a Luis Salva a este programa Luis Salva es una persona que durante muchísimos años Ha trabajado la ley de tránsito Todos los aspectos concedentes al tránsito Tiene su propia columna Es una persona que puede contarnos Lo que ha sido la historia De esos organismos estatales Y no estatales vinculados Al negocio del transporte Porque no deja de ser un negocio Aunque es un gran desorden De hecho Siento desorden para algunos Es más negocio Durante todos estos años Así que le agradecemos muchísimo Que esté aquí Buenos días Gracias a ti por la invitación Sí Este Iba a tener en mente De usar una palabra Sí Que dice que En Río Revuelto Ganancia de pescadores Ganancia de pescadores Y eso es lo que estamos viendo Pero de todas maneras Vamos a empezar Por como dice Por el principio Sí Y decirte lo siguiente Efectivamente Los reclamos Son de antaño Con relación al caos Y a la deficiencia En un transporte colectivo Como debería ser Pero el mismo El Estado Dominicano No un gobierno X El Estado Dominicano Es responsable De las cosas De la deficiencia Que tenemos Porque en educación En electricidad En transportación En salud Es responsabilidad Del Estado Que funcione Entonces si Extrapolamos eso Al caso que nos ocupa Vamos dando cuenta Que desde años Desde décadas atrás Estamos viviendo De parches Sí Se creó La OTTT Oficina técnica De transporte Se creó La ONATRATE Y el gobierno Que siguió De Jorge Blanco No lo continuó Porque lo hizo Antonio Guzmán Sí Es decir Esa falta De continuidad En el aspecto De transporte colectivo Es lo que tenemos hoy Y después vino La corrupción Que todo el mundo menciona Que todos conocemos Vino la ONSA Por ejemplo Un problema reciente Que Que terminó en tragedia Que fue un éxito Su inicio fue un éxito Pero Volvemos a lo mismo Como que las cosas Que funcionan Se distorsionan un poco Para que Tengamos el río Revuelto Y ahí tengamos ganancias De pecadores Uno Y desgracias Para otros pecadores Sería bueno Un poco Que usted ubicara El contexto De estos reclamos La Federación La Federación Que no se puede Que no se puede permitir Por paro El ciudadano En la Federación Que no se puede permitir El Coparín, allá en la Isabela Aguilar, tiene más de mil vehículos y hay que pagar 170 pesos diario. Al denominado sindicato. Al sindicato. Para poder transportar. Y si usted no está pagando eso, si usted no es reconocido por ellos, usted puede enfrentar violencia hasta la muerte. Bien. Entonces, ¿cómo podemos terminar esto? Ajá. Como el tiempo... Apremiante. Es un poquito apremiante. Vamos a irnos a dejar de llorar sobre la leche derramada y decir, oye, pero ¿cómo paramos esto? Existe el marco legal creando el INTRAN y otras entidades y otros movimientos para ejecutar la política que se ha anunciado, pero no se ha podido aplicar porque se cometió el fallo. Los gobiernos también pueden errar. El presidente Antonio Comán dijo en una ocasión que la placa de transporte público iba a costar 5 pesos. Eran 25, pero él se equivocó, dijo 5 y así se quedó, porque él se equivocó. Entonces, pero creemos que no, que los gobiernos no se equivocan. Entonces, para ponerle un punto final a esto, lo primero que debemos cambiar es la estructura social de los conductores, de los pobres padres de familia, que está establecido en la ley 63 y 17, cambiar la estructura que ellos tienen. Que de eso no se habla, porque aún no la puede el Estado ofertar. Lo tiene en carpeta y eso va. Es decir, primero es las conquistas sociales que deben tener ellos como trabajadores de un servicio público que se declaró, un servicio público, y tienen que tener vacaciones pagas, tienen que tener cotizar, tienen que cotizar en la seguridad social. De eso no se habla, pero eso va a venir. Entonces, ya no van a trabajar por un porcentaje, como lo hacen hoy, es por un sueldo. ¿Y eso será verdaderamente posible? Bueno, la ley lo establece así. Bueno, que la ley lo establezca. Y tenemos que buscar un alto a esta situación. Entonces, primero esa estructura social hay que cambiarla. Y luego hay que cambiar, entonces, la estructura vehicular de transporte colectivo. Que aquí se han hecho series de intentos. Así nació el plan Renove, que era renovación vehicular. El parque vehicular. El parque vehicular. Vehicular y terminó en una denuncia de robo contra el erario. Y entonces, y se ha hecho, se hizo antes, se habían hecho otros programas. ¿Eso es viable, usted cree, realmente? Tenemos que darle el beneficio de la duda. Son otros actores en la parte del gobierno los que van a dirigir eso. No son los mismos. ¿Usted sabe si hay planes para la renovación del parque vehicular? Sí, claro. Siempre hay unos planes. Siempre hay planes. Pero, repito. Pero un país tan endeudado, ¿por qué tenemos que financiarle a los choferes de carros públicos sus vehículos? ¿Podría a las mujeres que tienen un salón de belleza pedir que le financien sus secadores? Y aquel que hace otra cosa que le financien los suyos. No, y una persona que... Sí, que tiene un colmado. Entonces, ¿por qué tiene... ¿Por qué ese es un negocio rentable? ¿Por qué tiene que ser el país, el Estado que cargue con esa cosa? Sí, pero yo me hago esa pregunta igual que usted. Esa es una política, entre comillas, del Estado con relación a ese sector que presiona de la manera que ya acabamos de ver. Pero, tomándole la palabra a lo que usted está diciendo, este es el momento para que paren eso. Ahora mismo, Edith y amigos televidentes, hay autobuses eléctricos disponibles sin tener que el Estado poner un centavo. Esa estructura está ahí. Hugo Veras, de vehículos en la radio, lo anunció ayer que eso existe, que es la voluntad del Estado. Con los mismos actores, simplemente hay que sustituir los carros del Concho, que tiene más de 65 años y su etapa cumplió ya ese transporte en carro. Ya cumplió su etapa, su ciclo. Por eso es un transporte masivo. Masivo totalmente, de 30 pasajeros de vehículos y de 54. Sin embargo, el Estado ha mostrado ser profundamente ineficaz. Además, la de la ONSA sería la última partida de muchos años de traer vehículos de transporte masivo. En algunos casos escolares o vehículos inservibles fueron comprados por República Dominicana para servicio de transporte masivo. El de la ONSA, digamos, que llegaron a ser los vehículos más modernos que teníamos. Sin embargo, vimos, concluyó con el director de la ONSA preso, actualmente en prisión, con una gran corrupción interna. Ese es un sector donde hay muerte, asesinato, corrupción. Sicarios, es decir. Exacto, sicarios. Entonces, el Estado ha demostrado que no es vicaz, que no es viciente, que no puede prestar el servicio de transporte. ¿Qué le depara a eso? ¿Usted tiene alguna esperanza ahora que con la formación del INSRA, por ejemplo, se mejore? No podemos perder la esperanza. Y debemos darle el beneficio de la duda. Porque cómodamente decir ahora, eso va a ser un fracaso y ver que el plan renove, no sería justo. O pero buscar otras salidas, quizás. Es que miren, si se dice que el Estado no debe poner un centavo, simplemente lo que hay que hacer de gobierno a gobierno, decirle a los protagonistas e inversionistas y empresarios, decirle, bueno, esto es lo que hay. Vienen estos autobuses y esta es la política que vamos a implementar. No me conviene, pues, sálgase, porque ellos tienen ya de qué vivir. Lo que no tienen de qué vivir son los pobres padres de familia. Que también es una categoría social de vida. Me dé un momentito, señor Alba, para que compartamos la historia de lo que pasaba ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde prendió, o sea, ese fue un gran desorden en el día de ayer con la paralización del transporte, por la institución que reúne a más choferes de transporte público, la de Juan Mubieres. Entonces, vamos a ver cómo eso replicaba en la Universidad Autónoma. Y es, tal y como adelantas, desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes de los diferentes grupos estudiantiles se encuentran protestando en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en demanda de que los combustibles sean bajados, así como el costo de los pasajes. Las manifestaciones se realizan debido al alza de los precios de los pasajes y de los combustibles y en rechazo al alto costo de la canasta familiar. Hay personas que vienen aquí pidiendo bolas, vienen sin comer y es triste que el aumento esté hasta este límite. Realmente, un pasaje normal de estudiantes, de un pueblo a otro, realmente está demasiado caro. Agentes policiales para dispersar a los estudiantes lanzaban bombas lacrimógenas y piedras hacia el campo universitario, mientras que los bachilleres respondían lanzando piedras y botellas. Le queremos hacer un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, que nosotros no somos delincuentes, nosotros venimos aquí a prepararnos, a resolver ese conocimiento, pero nos están llevando a una necesidad de tener que hacer cierta cosa y cierto conflicto. Nosotros necesitamos que las autoridades resuelvan lo que está pasando. No queremos hacer el golpe, no queremos hacer el golpe, pero que es necesario, porque mientras más callados estamos, más nos subyugan. Esta es la primera manifestación que se realiza en la gestión de la actual rectora Emma Polanco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los diferentes gremios estudiantiles expresaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades disminuyan el costo de los combustibles, así como los precios de los pasajes. Es toda la información que tenemos desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo retorno contigo al Centro de Noticias. Si se recuperábamos esta información de aquí de Teleradio América, es el mismo ciclo, una y otra vez. Mira, yo no sé por qué los estudiantes o las universidades o sus dirigentes no copian de la lucha, de la campaña que se hizo por el 4%. Es decir, no hubo esa agresividad ni daños a terceros, reclamando el 4% y se logró, que fue tarde o no fue muy rápido, es cierto. Pero causar daños, romper vehículos, causar daños a todo el entorno de la UAS y demostrar de parte de los estudiantes que no han aprendido a luchar de una manera un poco más pacífica porque se pueden lograr los objetivos por igual. Y una crítica a nuestra Policía Nacional es la siguiente. Hace varios años aquí llegaron unos camiones de agua para combatir los botines. Nunca se usaron más. Entonces, ¿por qué hay que usar pedradas, bombas lacrimógenas? ¿Por qué? Cuando desde hace muchos años ya hay mecanismos un poco más modernos, cuando inclusive hay un producto líquido de colores, que al que le cae eso, lo agarran al lado de Quina, porque está manchado ese color. Usted estaba en esa manifestación, por ejemplo. Y no hay que agredirlo. Aquí llegó, yo recuerdo cuando llegaron las cisternas para la Policía que tenían con agua. Sí, los camiones cisternas. Los camiones cisternas, pero eso yo nunca vi que se usó en ninguna manifestación. Alguien decía, bueno, si tiran el agua la tirarán congelada para que sean peñones, sean piedras. Eso nunca se usó. No, pero es la idea. Realmente, pero es un desafío para la Policía, porque la Policía no es parte del desorden del tránsito. Le llaman cuando hay una protesta. En un barrio hay una protesta por agua potable. En vez de ir la casa o inapa, va la Policía. Hay una protesta por las calles. En vez de ir los que construyen la carretera, va la Policía. O sea, tiene que responder a toda demanda social. ¿Por qué le digo? Y ellos ni saben qué hacer. Es así. Y no saben ni qué hacer. Pero, por ejemplo, y para entrar en el carril del tema que nos ocupa, no soy estratega policial, pero me dice la lógica que si hay desorden, por ejemplo, bajando la tiravente, pues vamos a acercar, vamos a impedir el tránsito dos esquinas antes de llegar a la universidad y no permitir que vehículos que están pasando por ahí le causen daños e irnos a la pedrada. Sí, la verdad que lo de ayer, vuelve a recordarnos, cada vez que hay una protesta de esta naturaleza, del caos que vive el tránsito en Santo Domingo, tenemos que terminar, tiene 30 segundos. Básicamente, con la respuesta efectiva que usted espera para que se solucione definitivamente este tipo de cosas. Sí, es el Estado. Mire, es que no podemos hacer las mismas preguntas para cambiar las cosas, porque vamos a obtener las mismas respuestas. Es decir, no se han hecho cambios y estas son las consecuencias. Vamos a esperar que en el inicio o final de año, que hay varias rutas que van a ser sustituidas por autobuses, rindan los frutos que el país necesita. Muchísimas gracias, Luis Alba, esta mañana acá y gracias a ustedes por estar en sintonía. Mañana a las 11 de la mañana aquí nos encontramos. Compartan los videos y suscríbanse. Alienten a sus amigos a que también lo hagan. ¡Gracias!